Música Morelianos se mostraron indignados porque alrededor de 500 normalistas bloquearon nuevamente el centro histórico este lunes. Música Ciudadanos reprocharon que por el bloqueo de los estudiantes pierdan tiempo para realizar sus actividades cotidianas y gastos extraordinarios de gasolina. No nos dejan trabajar, más que todo que nos cierran Walmart, las salidas de Páscuaro, Salamanca. También esto se repercute tal vez en más gasolina. Más gasolina y menos dinero y pues a uno le toca que poner uno para pagar la cuenta y todo. Morelianos dijeron que las afectaciones se ven reflejadas en sus actividades diarias ya que algunos llegan tarde a sus trabajos. El señor Luis Vargas, quien es pensionado, dijo que todos tienen derecho a manifestarse, pero también a respetar a los demás. ¿Qué haría un enfermo que tiene una cita en un hospital y no llega a tiempo por los bloqueos? Es algo que también tenemos que tomar en cuenta. Todos tenemos derecho a protestar, pero también hay que respetar. Se prevé que las movilizaciones y bloqueos continúen en Morelia hasta el miércoles, día en el que tentativamente los normalistas se reunirán con el gobierno del estado. Con información de Dulce Arriaga, Informa Cuasar TV. Gracias.